Mi gente bonita en esta canción Chiquito Y vivo me llegó la noticia ¿Qué pasa? ¿Y a dónde radijan? Estos muertos y esos carros ¿De quién son? ¿Cómo se encuentran sus muchachos? Me informa que hubieron balazos El suave fue lo que me preocupó Así es, vivo andamos peleando Empezamos desde hace rato Tres tiros nos hemos pegado Y por lo que miro, aún viene más Me informo que hace unos momentos Nos mataron dos elementos Un error como casi siempre suele pasar ¿Y usted cómo está? No necesita apoyo Algunas herramientas Sé que no puedo ayudar Cuántos hombres traen Aquí cuento con varios Allí están a la mano Y traen ganas de trabajar Se lo agradezco primo Pero creo que el equipo Ya está completo para jugar Y así es la cosa Gracias de todos modos Créame por dar la atención Pero usted tiene que entender En su ciudad Bueno, pues ya está Díganles que igualmente Allí estamos pendientes Le doy gracias por llamar Me voy a alistar Porque están reportando Que paro dos descarros Y no son de los de acá Voy por el cuarto tiro No sé mi amigo este primo Pero le tengo que colgar Saluditos Para toda la gente Y no son de los de acá Y no son de los de acá ¡Ja!